Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras cosas que no querías? No alcanzó tanto amor Y al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero Mira, menor, ¿qué? Póngame esa la que hice No alcanzó, quizá, escucha la gafa Tanto amor y al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me harás tanta falta Cuando el amor te busque y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio Se perderá mi alma tras tu recuerdo No alcanzó mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me harás tanta falta Cuando el amor te busque y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada y dolerá el silencio Se perderá mi alma tras tu recuerdo Apareces en mi vida Me iba a Venezuela en esa mierda, caballero Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Y me enteré el corazón Oh, no, 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 no No, 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 no Y luego yo me voy cuenta Si tú tienes Otro amor Te entregué mis sentimientos Mi alma ya entera el corazón No, 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 no Y luego yo me voy cuenta Tienes otro amor La maquinaria verde y blanco De Miguel, Miguel, DJ Carlos Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que habría dejado tu querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Cuando falla en mi mente simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te entiendo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo veo Tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Mi ser hasta volverme Nada Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl chingando De mis decepciones Arretargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Serán las ganas Será Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Henry Carveral Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Sin mí en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden Y tú La mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite nueve y once No temo a usted Si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Fue el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando no tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na La salsa La que te hace mover el esqueleto Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor me duele más Si puedes volver a verte Como decir por siempre No importa el lugar No importa el porqué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez No aún estaré aquí esperándote Jesús Eduardo Diseñador gráfico Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha Con la friala que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espalda hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé Que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son cortas y anchas en forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Memes mix Tu página minitequera La maquinaria Verde y blanco Blanco De De Miguel 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 Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Ay mi ma Lo que viene es tremendo Vuelvo a sentir Por tu pasión Oh my god Malandroso Mi madre Súbete al autobús de la fiesta con Súbete al autobús de la fiesta con Miguel Miguel Me arrojé Para salir Bueno Que me como Está mezclando DJ Carlos No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Y es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo invento que te has visto En tu mirar Me has puesto a despertar el amor Y puedo dejar Y puedo dejar Lo oscuro de mi vida Que atrás Música Suave Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mi este sentimiento Es grande, profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Sofro Esperando Esperando que pase el viento Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar Música Es única en su clase Literatura enseña el ser Que es bella como nadie Que yo conociera Me he enamorado de ella Resulta que no puedo más Me siento que ella sabe De mi amor secreto Querida amiga mía Mi amor es imposible Y sé que no sabré Como redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía que me ha hecho Le pido que tenga usted Tiedad de mí Se me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio DJ Cardo Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comida el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba con esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi amor al a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Te levantas de la cama Con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te miran Con reflejado de suelo Y allí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia Cada día me lleva Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo que sigo pensando Tenerte muy contigo a mí Y yo que sigo pensando Queriendo Anderte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo Está mezclando Está mezclando Ante ustedes Ante ustedes DJ Carlos DJ Carlos Sé que el amor Deja olores de tierra Y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite Y vinagre Si fuimos la clave Del dolor Sé que el amor Deja olores de frutas Y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan Y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Cuando es sincero Y lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando Un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento Sé Que el amor Deja olores de vida Y victoria Si fuimos leales Deja olores Deja olores De muerte Y derrotas Si fuimos culpables Del dolor En mi soledad Pienso en ti Pienso que harás Si piensas en mí Qué difícil es Vivir sin ti En mi soledad Te extraño Te extraño mi amor En mi soledad Vuelvo a recordar Me dijiste un día Que no me querías Que ya tu cariño Era hipocresía Callado Quedé Sin saber por qué Dímelo mujer Que te hizo cambiar Que te hizo cambiar Vuelta y vuelta Sigo aquí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quién sabe que vida Llevaría Yo sin ti Te quedaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Dice que no me quiere más Porque yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un traspacito en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarmelas Sin ti Miguel, Miguel A dúo con su compinche A dúo con su compinche A dúo con su compinche Hueso, hueso DJ Carlos No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar De una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras A veces siento celos de la noche Que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente Que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro Cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito Siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo lento Como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería De mis noches y mis días Sin tu amor Cuando el amor se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y el miedo se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Oh, yeah, no hay más pasión En ti Es amor no queda nada de entender y me refugio en la soledad para no llamarte para no llamarte y yo se pregunto como podré olvidarte ese amor no queda nada comprendí que no me amabas ay que triste es el querer cuando el amor se acaba y me refugio en la soledad para no llamarte y mi alma se pregunta como podré olvidarte ese amor no queda nada comprendí que no me amabas ay que triste es el querer cuando el amor se acaba deja que sea todo así y el viento volaba en tu cula guardaba está dentro de mí las manos las manos las noches y mi alegría no te cortes el cabello más como un poco más que estás delgada en la mesa entre el café y el pasaje se moría nuestro triste adiós deja que no me amabas deja que sea todo así y las campanas y las campanas te decía no te olvidaré no sientas pena por mí y tu aliento que se hacía humo yo sentía que vi un día lento lento y tu lenta lenta te perdías y quizás y quizás tarde o temprano algún día entenderás que estoy solo y tu lenta lenta te perdías dices que vives como en una celda bien domada que junto a él tus fantasías son contadas y te han negado hasta el derecho de sentir dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y derretir diez deseos que guardados se han transformado en tu único vestido pero tú pero tú nunca te quedás con tu escarmado ya tu ser siempre te vas después de a todo cada porro de tu piel porque es con ese ese que nada te da nunca te quedás si tú quieres a darme un segundo de pasión aquellas noches de vacío con tu amor toda la sed que acumulaste junto a él nunca te quedas dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y derretir diez deseos que guardados se han transformado en tu único vestido pero tú pero tú nunca te quedás con tu escarmado ya tu ser siempre te vas ya tú te atoco cada porro de tu piel vuelves con ese ese que nada te da nunca te quedás vienes a darme un segundo de pasión aquellas noches de vacío con tu amor toda la sed que acumulaste junto a él nunca te quedas ay nunca te quedas nunca te quedas mamita y siempre sueñas con romper esta cadena siempre te vas con él y a mí me dejas nunca te quedas mamita y siempre sueñas con romper esta cadena y a todos toda tu piel vuelves con él vuelves con él otra vez y es así mamita y yo qué nunca te quedas mamita y siempre sueñas con romper esta cadena cuando has calmado toda tu sed quieres romper cadena nunca te quedas mamita y siempre sueñas con romper esta cadena vienes a darme un segundo de pasión y luego te vas y te alejas nunca te quedas nunca te quedas vienes a darme un segundo de pasión aquellas noches aquellas noches te vacío con tu amor todas las sed que acumulaste junto a él nunca te quedas nunca te quedas nunca te quedas suscríbete al canal dale like comparte activa la campanita suscríbete al canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.